El día de hoy el tema que nos convoca son los requisitos de exceso para exportar alimentos, en este caso alimentos, para Estados Unidos. En otras oportunidades y en otros seminarios siempre he tenido un tiempo bastante acotado para esta presentación, por suerte el día de hoy se vamos a contar con todo el tiempo y vamos a poder desplayarnos a gusto y al mismo tiempo al final ya casi la presentación mostrarle como primicia un par de herramientas que hemos desarrollado en PROMPERÚ, justamente que van a englobar todos esos requisitos, no solamente de Estados Unidos, sino que van a poder encontrar requisitos de acceso, estamos hablando de medidas no arancelarias para hasta seis mercados de destino. Y ya voy a hablarles más adelante sobre esa herramienta para que estén atentos. Correcto, ese es el contenido, se podría decir el índice de todos los temas que vamos a ver el día de hoy. Quizás los primeros temas vamos a mencionarlos muy brevemente, no están relacionados específicamente a lo que son regulaciones y requisitos de acceso como tal, sino más bien tratan sobre las exportaciones, siempre mencionando el tema estadístico de las exportaciones peruanas a Estados Unidos. Y hablaremos un poco de las tendencias y preferencias de los consumidores en Estados Unidos. Son temas que no dejan de ser importantes y por ello los incluyo siempre en esta presentación. Cuando tengo el tiempo más acotado, a veces tengo que pasar de largo de esos puntos, pero siempre lo dejo en la presentación porque como ya saben, todas esas presentaciones en esos micro-exportador son colgadas en nuestra web al final del día. Correcto, siempre mencionando, el nivel de exportaciones peruanas, eso es a nivel general. ¿Qué podemos observar de la gráfica? Ya lo hemos visto en muchas oportunidades. Un punto que siempre destacamos es la disminución de las exportaciones en el 2009, año en que hubo una crisis en Estados Unidos y por consecuencia una crisis a nivel mundial. Cuando existe una crisis económica en Estados Unidos, afecta sin lugar a dudas a todas las demás naciones y Perú no fue un tema aparte, un caso separado. Ya a partir del 2010 las exportaciones siguieron creciendo, en el 2015 también hubo otro fenómeno en la disminución de las exportaciones, pero nos hemos venido recuperando, ¿no es cierto? En el tema de cómo está nuestra balanza económica, para tenerlo claro, una balanza económica es la diferencia entre las exportaciones que hacemos en Estados Unidos y las importaciones que deben hacer todo lo que nosotros le compramos a Estados Unidos. Entonces, en esa diferencia podemos darnos cuenta de que en el tema solamente de agroindustria y sector agropecuario, esta balanza comercial o la balanza económica viene siendo positiva desde hace más de cinco años. Quizás también muchos años atrás, pero en estas estadísticas solamente hemos considerado desde el 2011. Entonces, ¿qué más podemos apreciar aquí en esta gráfica? El top 5 de productos agroindustriales o agropecuarios que en mayor medida colocamos en este destino. Muchos de ellos, commodities ya, que son productos ya de frecuente comercialización. En primer lugar estaría el esparro peruano, en el segundo puesto del top las uvas frescas y en el tercero las patas o aguacates, como se conocen en el exterior. En el cuarto lugar estaría la quinoa, en el sexto, en el quinto la alcachofa y en un 50% ya vendría a ser toda la demás canasta agroexportadora. Aquí tenemos algunos de los ejemplos que les mencioné. Quizás la alcachofa en conserva, el esparro fresco, la uva fresca que vendría a ser la red globe, la palta que está teniendo también un gran impacto en la Unión Europea y el séptimo puesto que no se mencionó en el top, obviamente, fue el mango en estado fresco y congelado. Consideraciones ya a nivel mundial que tenemos que tener en cuenta en relación a la alimentación. Existen tres factores que están impactando considerablemente en lo que es el consumo de alimentos a nivel mundial. Esos tres factores los podemos mencionar y resumir en los que voy a mencionar a continuación. El primero de ellos vendría a ser la obesidad. La obesidad sigue aumentando grandes índices a nivel mundial, es por eso que muchos países están tomando la precaución de restringir... ¿de restringir? No, o de... ¿Perdón? Bueno, sí, una de esas palabras, pero por ejemplo les voy a hacer un ejemplo bastante directo e importante. En el caso de nuestro país vecino y amistoso Chile. ¿En qué nos, aparte de muchos otros detalles, en qué nos está ganando Chile? Seguramente, en el tema de etiquetado ya habrán visto en las redes sociales una foto de un producto de Alicorp, un producto, tal vez no debes decir marcas, de la Gitary, que tenía unos octágonos negros, que decía alto en calorías, alto en sodio, y nosotros, y las redes sociales se hizo viral esta imagen diciendo por qué en Chile ponen esos sellos a nuestros productos. Eso es algo que en Chile se viene implementando desde hace un año, año y medio quizás, y esa es nueva ley de etiquetado. Imagínense, en Chile existe por obligatoriedad colocar ese tipo de información bastante detallada, como esos rombos negros que pueden influenciar bastante en la compra de productos para todos los consumidores. A primera mano, cuando seguramente han visto esa imagen, me hubiera gustado colocarla, ya para otra vez, cuando ven esa imagen, lo primero que hacen es pensarlo dos veces nuevamente. Estoy consumiendo algo que es considerado alto en sodio, alto en grasas, alto en calorías. Entonces, definitivamente, este tipo de etiquetado obligatorio en Chile impacta al consumidor y se puede decantar por consumir otro producto que no tenga estos avisos, no porque no sea alto, sino porque no sea obligatorio su uso, sino porque se mantienen bajos en esos estándares. Entonces, justamente mencionando lo que, como ejemplo, iba con la ley chilena, no solamente, en la nueva ley etiquetado chilena y de comercialización, no solamente está explícito que se mantengan estos octágonos de color negro con avisos de alto contenido en tal cosa, podría ser sodio, grasas, azúcares, etc. Sino que, por ejemplo, en Chile está prohibido vender estos productos como chichitos, papitas, cerca a colegios y a un radio. ¿Por qué? Porque son alimentos basura, se podría decir. Entonces, se está restringiendo la venta a niños, justamente cuidando su salud. Este es uno de los temas que quizás como peruano y muy relacionado a la alimentación y regulaciones, envidiamos bastante, al mismo tiempo que no se pueden vender bebidas alcohólicas cerca a colegios, etc. Aquí, en cualquier bodega podemos encontrar ese tipo de bodegas que están frente a colegios aún. Otra de esas características debería ser el aumento de la población mayor, con edad mayor a 65 años. Con el aumento de la tecnología, con el avance de la ciencia, hemos podido conseguir un mayor índice o nivel de vida, ¿no es cierto? Entonces, también tenemos que, es una de las características que impacta bastante en el consumo de alimentos para personas que desean mantener su estado de salud y llegar a una edad avanzada. Y tercero, el incremento a nivel económico. En países desarrollados, y no hay que irnos muy lejos, en verdad, porque si nos comparamos con países que les están pasando muy mal, en el caso de Perú, nosotros podemos tener cierto ingreso económico en nuestras casas como para poder consumir alimentos de calidad y buscar precios razonables. No como en otros países, quizás, no tan lejos, por decir Venezuela, en que en la canasta el dinero que ingresan los hogares no les permite buscar precios competitivos o alimentos de calidad. Entonces, esos son uno de los tres ítems que pueden impactar bastante en lo que es la tendencia de consumo alimenticio a nivel mundial. Y se va, aquí lo pueden leer más a detalle. Luego, otra de las características en cuanto a tendencia, vendría a ser la buena apariencia o presentación de un producto. Aquí tenemos algunas imágenes de fotos tomadas en anaqueles de Estados Unidos, anaqueles en supermercados o góndolas de Estados Unidos. Como verán, existe una tendencia, que más adelante también la vamos a mencionar, que es la de la facilidad en la que uno consume el alimento. Por ejemplo, si nosotros salimos tarde o tenemos que llegar muy temprano a algún lugar en la mañana, muchos de nosotros, y no me excluyo, terminamos desayunando en la calle, en alguna carretilla, o se podría decir algo al paso, o un pan triple en alguna bodega. Bueno, eso sucede aquí y en todo el mundo. Solamente que en otros países, quizás con un nivel de cultura más desarrollado, están pensando en desayunos más saludables, pero también de fácil consumo. En vez de llamarnos una manzana, que vendría a ser un poco, no complejo, porque una manzana, bueno, tienes que tener lavada en la calle, lavada para consumirlo si la vas a comer en la calle, o en la oficina. Entonces, en otros países esa tendencia, y en la que les podemos encontrar desayunos saludables y listos para el consumo, ¿no? En vez de estar consumiendo un yogur con cereales seguramente transgénicos y todo eso. Esa es otra de las características que también estoy interpretando. Luego de que un país tiene demasiada producción de un producto fresco, en el caso Bolivia, por ejemplo, que tiene una sobreproducción de la quinoa, y ya la tiene colocada en diferentes países, asume nuevos retos. A partir del boom de la quinoa, que no solamente impactó positivamente en Bolivia, para Bolivia o para Perú, ahora todos los países siembran quinoa. Hay quinoa en Estados Unidos, quinoa en Taiwán, quinoa en China. Ojo, no tiene las mismas características que la quinoa altoandina, pero sigue manteniendo un nivel alto en nutrientes y todas esas características. Entonces, entramos a competir con países que ya siembran o ya procesan ese producto. ¿Cómo podemos hacer si tenemos una sobreproducción? Transformar esos alimentos y, por ejemplo, desarrollar cereales. Cereales a partir de quinoa, a partir de maca, sería un ejemplo. Por ejemplo, ese par de productos son de Bolivia, me parece. Y también eso es lo que vendría a ser esos desayunos en, esos bebidas en polvo, que simplemente se mezclan como milkshakes, que se mezclan con leche. Por ejemplo, bebidas de secha inchi, bebidas de lúcuma, bebidas de camu camu, etc. Bueno, ya hablamos de las tendencias mundiales. Aparte, otra de las tendencias mundiales es que los productos sean naturalmente funcionales, que sean dietéticos, que tengan gran cantidad de proteínas, que aporten una buena cantidad de energía, que sean bajos en azúcar. Todos estos sellos ya los van a poder encontrar en esa presentación, abajo de la fuente. Fueron extraídos de una revista en particular. Como lo mencioné, el agregar un valor, el darle un valor agregado a un producto, quizás fresco, un commodity, que ya se está exportando en grandes cantidades, que no necesita promocionarse mayormente en un país, sino que ya la marca está registrada, por así decirlo, el ejemplo de la quinoa boliviana. Ya en Estados Unidos saben que la quinoa boliviana tiene buena calidad, saben que la quinoa peruana tiene buena calidad. Entonces, el siguiente paso para posicionarnos sería industrializar nuestros productos frescos. Los elementos diferenciadores, vendrían a ser la innovación que podamos aplicar en nuestros productos, la diversidad de productos, la calidad, el valor agregado, y lo que vendrían a ser las marcas, exportar con marca propia, lo que vendrían a ser llamadas propuestas de valor. Aquí algunos más ejemplos. Maca en polvo para consumir prácticamente al instante. Cápsulas de maca gelatinizada. La quinoa boliviana que ya está llegando en otro tipo de presentaciones, quizás en sopas instantáneas también. O ya en vez de esas cajitas de cartón que podemos enviar a nuestros hijos en la lonchera, ahora quinoa con leche. Y verdadera leche, seguramente. Requisitos para exportar. Bueno, aquí ya llegamos a la parte central de la exposición. Quizás toda la anterior fue una antesala, sin dejar de mencionar. Las tendencias son algo muy importante que siempre tenemos que tener en cuenta. Son diferentes variables que vamos a tener que estudiar cuando queremos hacer un proyecto de exportación, cuando queramos colocar nuestros productos y exportarlos en Estados Unidos. Uno de ellos vendría a ser la tendencia. El segundo sería, ¿qué requisitos debo cumplir para exportar a tal país? En ese caso, a Estados Unidos. Cuando hablo de requisitos, me estoy refiriendo a requisitos de acceso no arancelario. Y cuando hablo de eso, es un nombre bonito para decir simplemente leyes. Las leyes que aplican las autoridades sanitarias en destino para regular el ingreso de los alimentos foráneos, las importaciones. ¿Qué tengo que cumplir? Y no solamente lo que tengo que cumplir afuera, porque si por esos alimentos en el Perú tengo que cumplir primero las regulaciones de aquí. Entonces, eso también es un resumen, un breve índice de lo que vamos a mencionar punto por punto. Primero tenemos que ver si queremos exportar un producto fresco. Por ejemplo, tenemos paltas, tenemos uvas, tenemos mango. Todos esos productos. Primero tenemos que saber si el país destino, en ese caso nuevamente son Estados Unidos, tiene permitido el ingreso de nuestros productos. ¿Qué sucede con los productos frescos? ¿Por qué existe esta restricción? Un producto fresco, si no es debidamente, si no atraviesa un proceso cuarentenario, de desinfección, puede contener plagas que pueden llegar vivas a este país. O plagas, bacterias, virus, que puedan llegar vivas al destino y puedan contaminar las producciones de esos países. Por eso que los países siempre se protegen de ese tipo de detalles, para que no entren las plagas a su país. Y colocan cierta cantidad de reglas o procesos que en Perú debemos ejecutar a nuestros productos frescos, para de esa manera disminuir o impedir que exista una carga microbiológica, una carga de virus, o una plaga como la mosca, la fruta, gusanos, etcétera, que pueda llegar a ese otro país e impactar perjudicialmente su propia economía agrícola. Una vez que se hacen esos estudios, se puede determinar un protocolo fitosanitario. El protocolo fitosanitario vendría a ser un acuerdo entre las autoridades sanitarias nacionales y foráneas. En este caso, vendría a ser, nuestra autoridad sanitaria en temas de productos frescos, vendría a ser SENASA. SENASA se reúne con sus pares en Estados Unidos y hacen estudios. Básicamente, ¿qué debe contener mis productos para que puedan ingresar a tu país? ¿Cómo nacen esos protocolos fitosanitarios? Básicamente, siempre son iniciativas del sector privado. Por ejemplo, nosotros tenemos gran biodiversidad en la selva. Tenemos productos frescos que no ha visto el mundo. Frutas exóticas, por así decirlo. Entonces, nosotros queremos exportarlas. Pensamos, bueno, voy a innovar, voy a exportar productos frescos exóticos a este país. Pero tenemos que ver si pueden ingresar. Si existen protocolos fitosanitarios. Permisos para ingresar a este país. SENASA tiene una lista de productos que están bajo estudio para poder ser postulados e ingresar a países específicos. Pero siempre nacen de la iniciativa que puede dar el sector privado. Si las empresas se agremian, ponen fuerza, ponen presión a SENASA, pues no puede priorizar este tipo de productos y su ingreso. También debemos cumplir lo que vendría a ser los controles fitosanitarios en embalaje de madera. Todos hemos visto y sabemos que son los palets. Los palets de madera que van a apilar, por así decir, nuestros productos dentro, o nuestras cajas de nuestros productos dentro de un contenedor. La madera mojada también podría contener, la madera húmeda o mojada también podría contener plagas. Es por eso que a nivel mundial nosotros cumplimos una regulación llamada NIMF 15, que justamente trata sobre los procesos cuarentenarios que tenemos que aplicar en nuestro embalaje de madera. Si nuestro producto cumple todo y es excepcional, hemos cumplido todos los requisitos que luego voy a mencionar, como etiquetado, tiene protocolo fitosanitario, llega ya en buen tiempo y absolutamente todos estamos bien, nos podrían detener una carga solamente por incumplir los procesos que le tenemos que aplicar a los embalajes de madera. Independientemente si nuestro producto está correcto. Solamente, ¿qué proceso aquí en el Perú es válido para aplicarle y eliminar plagas en un embalaje de madera? Vendría a ser el tratamiento por calor. Son edificaciones grandes, en modo de estufa, las bandejas de madera, llamado pallets, son estivadas, son colocadas en columnas y se les aplica calor, cierta cantidad de calor por cierta cantidad de tiempo y de esa manera se asegura que todas las plagas sean eliminadas. Luego de eso, la empresa que les haga ese servicio, les coloca un sello inmediatamente. Es como un, no sé si lo pongo más adelante, es como una espiga. Allá en los productos que respeten la NIF 15 van a verificar que sus pallets, sus embalajes, tengan este sello. Si no, simplemente sus productos no van a ingresar. Allá no pueden hacer nada con respecto a eso. Si su producto tiene deficiencia en etiquetado, se puede reetiquetar, etc. Pero si su producto tiene un embalaje defectuoso, difícilmente se los acepten en destino. Luego estarían los llamados límites máximos de residuos de plaguicidas. Aquellos que ya tienen un conocimiento a nivel de transportador y entiendo que deberían ser la mayoría en esta sala, conocerán el boom que hubo de la quinoa hace unos años. Todo el mundo se puso a sembrar quinoa. La quinoa por defecto solamente crecía en la sierra, en la altura. La altura garantiza que ciertas plagas no puedan vivir en esas condiciones. ¿Correcto? Pero ¿qué pasa cuando hubo el boom de la quinoa? Aparte de todo el mundo. En el Perú, en todos lados se sembró ese producto. En la costa, quinoa de Ica, quinoa de Lima, quinoa en el norte, en todos lados. Sí, por supuesto, se puede adaptar. La planta es muy adaptiva, puede crecer en cualquier altura, eso es lo de menos. Pero ¿qué sucede? La costa está llena de bichos, se parece. La costa está llena de plagas en el Perú. Muchos productos se les puede aplicar bastante control y la quinoa no es la excepción. Pero ¿qué sucede cuando quieres regular la cantidad de plagas en un producto que va a ser sembrado en la costa y que no debería ser sembrado en la costa porque le afectan muchísimas más otras plagas? Entonces, el ingeniero agrónomo, en ese caso, le aplica plaguicidas a sus productos. El uso de plaguicidas, de hecho, no es malo, si es que es controlado. Cuando hablamos en el Perú, básicamente, el límite de plaguicidas que podamos encontrar en las ensaladas, en las ricas ensaladas que nos llevamos a la boca, les puedo asegurar que no es controlado. A nivel nacional, nosotros nos comemos una ensalada de plagicidas, pero a nivel internacional sí, en el nivel internacional sí existe el control sobre ese tipo de temas. Un producto que incumpla el límite máximo de un plagicida en específico, por producto y por destino, no va a ingresar a un país. En el caso de la quinoa, justamente, hubo un caso muy sonado, me parece que en el 2012, no se me viene el año a la mente, en el que 200 contenedores de quinoa peruana fueron detenidos justamente por incumplir los límites máximos de residuos de plagicidas. ¿Qué sucede? Es que esta quinoa estaba siendo vendida como orgánica, y si es orgánica, ni siquiera debería tener plagicidas, y se le encontró plagicidas. Justamente por eso, ya a partir de ese caso, toda la quinoa que entraba... Estados Unidos no es tan, se podría decir, no es muy exagerado en esos temas. Quiere decir, ya, 200 contenedores de quinoa fueron detenidos, rechazados, por superar esos límites máximos de residuos de plagicidas. Pero no le cierra el mercado a Perú. Quiere decir que sigue entrando en la quinoa, a partir de ese escándalo, a partir de ese caso sonado, siguió entrando en la quinoa peruana de Estados Unidos, pero todas eran revisadas. Si antes entraba muy sencillamente, ahora toda la quinoa en grano estaba siendo revisada, y todo el mundo se puso las pilas en cumplir los límites máximos de residuos, que seguramente no estaban cumpliendo, pero como estaban pasando, se podría decir piolas, estaban pasando con mucha suerte, y bueno, su suerte se les acabó, porque existió una alerta de importación, que es publicada por Estados Unidos. Más adelante, quizás me estoy adelantando, solamente debería haber mencionado esos puntos. Más adelante vamos a tocar estos temas a fondo. La inspección en aduana, desde el año pasado existe una doble gestión, para hacer que la SUNAT y SENASA puedan hacer tu revisión en puerto, cumplir con otras regulaciones de acceso, que vendrían a ser el etiquetado, y es una noticia que estuvo, creo que ya bajó un poco el nivel de impacto que tiene la noticia, ya muchos nos están hablando de esto, pero si una empresa tan grande como esta empresa Láctea, en el Perú, como Gloria, puede tener problemas de etiquetado en un país como Panamá, créanme que ahora todos se están poniendo en las pilas con el etiquetado, y no solamente para el etiquetado, para la exportación, sino que ahora se está poniendo mucha fuerza en regular el etiquetado a nivel nacional, que no era para nada controlado. Nosotros vamos a una bodega, encontramos un producto que tiene un sticker, eso en otros países quizás, sí se pueden poner stickers dependiendo del país, pero quizás en Perú estaban colocados de manera muy grosera, ahí eran stickers demasiado grandes, que cubrían gran parte de la información de esas etiquetas, o que querían suplantar precios sugeridos, todo ese tipo de cosas no se puede dar en el etiquetado, y ya se va, me parece que a partir del agosto se está planeando publicar una nueva ley de etiquetado en el Perú. Entonces, tenemos que estar muy atentos a eso, no solamente a nivel de exportación, sino también a nivel nacional. No exceder los niveles de metales pesados, aquí estamos hablando quizás del cacao, u otros productos. La ley contra el bioterrorismo. Si ustedes tienen interés en proyectos de exportación en Estados Unidos, quizás ya se habrán dado, encontrado con lo que venían a ser las gestiones con el FDA, The Food and Drunk Administration de Estados Unidos. Quizás ya más de uno tiene ese término muy en la cabeza. Más adelante vamos a seguir hablando de este tema. Y las normativas para productos acidificados y de baja acidez. ¿Cuénes vienen a ser estos productos? Las conservas, las latas de atún, las latas de espárrago en conserva, las latas de acachofre en conserva. Estos productos tienen una mayor incidencia de poder contener en su superficie bacterias y virus muy peligrosos para el humano. Es por eso que estos productos en Estados Unidos son bastante monitoreados y bastante regulados. Y se tienen que cumplir requisitos y regulaciones específicas para estos productos. Más adelante también lo menciono de manera general. Y las normas de origen. Por ejemplo, si queremos acceder, me parece que el próximo miércoles, claro, el próximo miércoles va a haber una exposición sobre certificados de origen, para poder beneficiarnos de los TLCs y todo eso. Bueno, para Estados Unidos, los certificados de origen se tramitan en el Perú vía Ventanilla Única de Comercio Exterior, vía BUSE. Pero para el caso de Estados Unidos, Canadá y otro país que no recuerdo en ese momento, es tan simple como llenar una declaración jurada. Es un formato que pueden encontrar en la página acuerdoscomerciales.gov.pe. Es un formato, una declaración jurada, simplemente que colocan todos mis productos, son hechos y fabricados, y de acción de procedencia peruana, y firman y acceden a todos los beneficios del TLC que vendría a ser ingresar a un país con bajos aranceles, o bajos impuestos. Requisitos no obligatorios. Y aquí menciono, de manera muy breve también, todo lo que son las certificaciones privadas. Más de una vez las empresas me preguntan, ¿necesito el HACCP para ingresar a Estados Unidos? Bueno, depende. Si vas a exportar jugos o vas a exportar productos de pesca, sí, es obligatorio tener a ser certificado tu HACCP. Pero si estamos hablando de productos frescos o productos procesados, que no sean jugo, ya lo mencioné, siempre va a depender del cliente. Las autoridades sanitarias de Estados Unidos, a la aduana, no te van a decir, muéstrame tu certificación HACCP, tu certificación ISO, etc. No lo tienen que hacer. Es más, ni siquiera, no existe ningún país que le dé como obligatoriedad una certificación privada, justamente por ser privada. Pero sí, esas certificaciones son a nivel negociación con el cliente. Si el cliente te pide que tu producto tenga certificación kosher, por ejemplo, para consumo de poblaciones judías o halal para consumo de poblaciones musulmanas o que tengan el certificado de huella de carbono, quiere decir que tus emisiones de carbono no sobrepasen un límite, las emisiones de tu fábrica no sobrepasen un límite o que no tengan organismos modificados, que no tengan, ya olvidé el término, o por ejemplo, que tus productos sean orgánicos. Todos esos requisitos, todas esas certificaciones van a ser no obligatorias de cumplir con el país, pero sí obligatorias si tu cliente te lo está pidiendo. Y eso justamente van a ser a la hora de la negociación. Ya había hecho una introducción, creo que debí esperar y retomar este punto aquí. Voy a exponer un poco más sobre requisitos fitosanitarios. Ya hemos hablado de ellos, hablábamos de los protocolos fitosanitarios. ¿Cuánto demora en poder gestionarse un protocolo fitosanitario? Yo lo mencioné, quizás recapitulando, un protocolo fitosanitario vendría a ser todas las reglas que va a poner una autoridad sanitaria de Estados Unidos y el CENASA en Perú para que un producto fresco, un producto agrícola fresco ingrese. ¿Cuánto demora? Un ejemplo, el caso de la palta, demoró entre negociaciones y negociaciones, demoró seis años para que la palta pudiese ingresar. Ahora, esto es relativo. Muchos productos pueden tener estudios muy avanzados, puede existir un historial o estadísticas de ingreso y eso puede facilitar en gran medida el ingreso de un producto. Por ejemplo, hace unos meses estuve acompañando en la mesa técnica el aguaymanto, como seguramente deben conocer el aguaymanto, conocía afuera como Goldenberry. En su estado fresco no puede ingresar a Estados Unidos, más si el aguaymanto congelado o el aguaymanto deshidratado. ¿Por qué? Porque ya han pasado un proceso que garantiza que las plagas que pudiese contener ya han sido controladas o eliminadas. En el caso del congelamiento, a bajas temperaturas las plagas tampoco van a reproducirse. En el caso del deshidratado, también. Pero el producto en su estado fresco no puede ingresar a Estados Unidos. Y les comentaba, hace unos meses estuvimos en la mesa técnica del aguaymanto para proponer con iniciativa del privado llevar un plan, entregárselo a Senasa y que puedan comenzar las negociaciones para poder ingresar nuestro producto. ¿Qué sucedía? Colombia, ¿cuál es nuestro principal competidor en el caso del Golden Berry o el aguaymanto para Estados Unidos? Colombia. Sus productos frescos sí ingresan porque sí tienen esos estudios realizados con mucha anticipación, tienen los protocolos fitosanitarios y las condiciones de acceso para ingresar a este país. Entonces, nosotros podemos, tenemos un antecedente que un producto muy, que productos similares en otro país ya ingresan a Estados Unidos. Quiere decir que la carrera ya sería un poquito más corta porque podemos basar el protocolo fitosanitario que ellos tienen para poder hacer el nuestro. Y eso se aplica en toda la gama de productos, ¿no es cierto? Ahora, una característica justamente que se está discutiendo en esa mesa, en esa mesa técnica, era que para el protocolo fitosanitario del aguaymanto de Colombia para Estados Unidos, el protocolo exigía que solamente productos que crezcan a cierta altura puedan ingresar a Estados Unidos. ¿Por qué cierta altura? Porque lo mencioné, a cierta altura, en Colombia también tienen su parte indina, a cierta altura las plagas no viven o ciertas plagas que afectan a ese producto no viven. Eso se está discutiendo en esa mesa y hasta llegan, algunas personas pensaron que eso podría ser restrictivo, que en el aguaymanto también se siembra en la costa, obviamente también es una sopa de plagicidas, pero ellos podrían levantar la voz y decir, ¿por qué mi producto no ingresaría? ¿Por qué no se trabajó para que mi producto también ingrese? Podrían levantar la voz, sabemos que esos planes de trabajo nunca van a dejar contentos a todo el mundo, pero es una forma anticipada de verlo, en verdad, no deberían exponerse a sembrar, y eso sí, bueno, si alguno de ustedes lo hace, no deberían tanto exponerse a sembrar productos que no deberían crecer en la costa, porque tienen que aplicarle mayor cantidad de plagicidas y hacen que su producto sea muy danino si es que no se controla para el consumidor final, si es controlado, por supuesto, que no hay ningún problema, pero sea el caso de que en la costa no sea. Ya hablamos de los protocolos fitosanitarios, ya habíamos hablado de la NIF 15, esas medidas fitosanitarias implementadas a nivel internacional y que son aplicadas a los embalajes de madera, ya lo hablamos, los pales de madera que son colocados en estufas. Luego, ¿cómo podemos saber nosotros si nuestro producto fresco ingresa a Estados Unidos? Bueno, tenemos dos maneras de verlo, ingresando este link, quizás no se ve, que está en la parte de abajo, y esta es la página del AFIS norteamericana, aquí podemos buscar por producto y por país para saber si un producto en específico, el cual nosotros tenemos interés de exportar, puede ingresar. Por ejemplo, en este caso, se hizo un ejemplo, me parece, de la naranja, de la naranja como fruta, y sí tiene acceso a Estados Unidos. Otros tratamientos cuarentenarios que pueden aplicarse, pueden ser el tratamiento en frío, que se le aplican en mayor grado a las frutas. los tratamientos con brumuro de metilo. El brumuro de metilo básicamente se fumiga un producto en particular, vendría a ser un ejemplo de ellos es el esparro. Al esparro se le aplica una fumigación de esas plagas con brumuro de metilo. ¿Qué sucede? Sí, se va a controlar, las plagas van a ser eliminadas, pero la aplicación de este material, como vendría a ser el brumuro de metilo, va a reducir la vida útil del esparro. Entonces, si antes, no tengo el dato en la mente, pero si antes podía, el esparro fresco podía soportar, digamos, dos semanas, ahora va a soportar una semana en los supermercados de Estados Unidos. Y hablo de semanas, porque obviamente si les exportamos vida marítima, estamos hablando de casi 30 días en llegar a destino. Tratamientos hidrotérmicos y de sumergión y de aplicación y de inmersión en piscinas con agua caliente. Eso vendría, ese tratamiento con etanera, por ejemplo, se le aplica al mango. Al mango no se le puede aplicar frío, así que, ¿cómo se mata a las plagas que pueden contender con agua caliente? Otra manera de ver si nuestro producto fresco puede ingresar a Estados Unidos, vendría a ser en la página de consultas de requisitos del CENASA. También dejo el link hasta abajo. Y vamos a hacer el mismo ejercicio. Se coloca el nombre naranja, salen dos opciones, naranja como fruto fresco y naranja como fruto seco. Además, tienen la misma partida en este área. Vamos a elegir la naranja como fruto fresco, colocamos aplicación, elegimos comercialización, país destino, Estados Unidos, país de origen, Perú. En verdad, no hay otra alternativa. Esa página es peruana. Y nos van a salir todos los requisitos fitosanitarios o la gran mayoría que tenemos que cumplir para ingresar a ese producto. Primeramente, si existe esta página, si se visualiza tal cual, ya podemos saber de que sí tiene permitido el ingreso a nuestro producto. Y aquí menciona de manera muy resumida qué tengo que cumplir para ingresar a ese producto. Mi naranja en estado fresco tiene que tener un certificado fitosanitario. se tiene que certificar el lugar de producción, certificarse la planta de empaque, debe contar con una carta de instrucciones al capitán, eso se refiere al transporte de vía marítima, certificado de calibración de sensores. ¿Eso por qué? Porque esa naranja en estado fruto fresco seguramente va a ir congelada. Entonces, se tiene que calibrar los sensores para que durante todo el trayecto mantenga la misma temperatura. las plagas que van a ser reguladas, es decir, que no pueden ingresar, si alguna de esas plagas es detectada en nuestros productos, no va a ser liberado de declaraciones adicionales, tratamientos con entenarios, etcétera, que puedan ser obligatorios, que tienen que ser obligatorios de cumplimiento. Ya hablé de los embelejes de madera y cuáles son el tratamiento en Perú, el único válido es el tratamiento de calor. en otros países también se le aplica brumón y metilo a la madera. Ahora, ¿quién se encarga de hacer ese tipo de tratamientos en esos embalajes? ¿Cenasa? No, no es Cenasa. Los encargados vienen a ser empresas privadas, empresas privadas pero que son reguladas por Cenasa y autorizadas por ellas. Es más, en ese link que encontrarán abajo es de continua actualización por Cenasa y van a poder encontrar todas las direcciones de todas las empresas que tienen autorización para aplicar ese tipo de tratamientos. Ahora, nosotros también podemos comprar palets o embalajes de madera que ya hayan pasado por ese tratamiento, que ya tengan el sello, pero tengo que dar un seguimiento para saber si precisamente ha sido aplicado este proceso en un lugar autorizado, porque cada sello va a contener una codificación y con esa codificación se va a poder hacer la trazabilidad para saber si ha sido aplicado en un local autorizado por Cenasa. Los límites máximos de residuos de plaguicidas, quizás aquí hubiera podido hablarles un poco más sobre el tema, ya me adelanté hace unas diapositivas en las diapositivas anteriores, bueno, eso no va a dar tiempo para hablar de otros temas. El nuevo etiquetado en Estados Unidos y la nueva implementación de una tabla nutricional para alimentos en dicho país. Básicamente, cuando existe una tendencia en el etiquetado en el cambio rotulado de un producto en Estados Unidos se empieza a replicar por todos lados. Estados Unidos lanza una nueva ley etiquetado y todo el mundo se pone de prisa para adaptar esa regulación estadounidense al mercado local y al mismo tiempo asegurar que sus exportadores cumplan con esos requisitos. Caso Chile, caso Unión Europea que también tiene, es bastante estricto en este tipo de regulaciones. Y ojalá que también nosotros nos pongamos ahí al día en ese tipo de regulaciones. Porque obviamente si son postuladas en un país más desarrollado que el nuestro, quiere decir que han sido bastante estudiadas y validadas. Existen diferentes cambios que van a ser aplicados, sobre todo en la tabla nutricional. Más adelante hay un ejemplo. Aquí pueden ver una comparación de lo que vendría a ser un etiquetado antiguo con el etiquetado actual o que se va a solicitar de forma obligatoria a partir del 2018. Ahora, hoy por hoy las empresas exportadoras ya están cumpliendo con esas regulaciones. ¿Por qué? Porque este tipo de etiquetado se imprime por tirajes por millares. Me dejo de entender, quiere decir, si voy a esperar hasta el 2018 para recién cumplir estas regulaciones de etiquetado que vendrían a ser muy sensibles, en el 2018 tendrían que imprimir todas esas etiquetas nuevamente. Es por eso que las empresas ya se están poniendo más rápidas en cumplir ese tipo de regulaciones. Ya se puede ver que empresas peruanas están cumpliendo estas nuevas leyes para ingresar a Estados Unidos. Como lo menciono, a partir del 26 de julio de 2018 ya va a ser obligatorio de cumplimiento. ¿Cuáles son las principales diferencias que podemos observar? Tal vez encontrarán que ahora se especifica en mayor medida lo que vendrían a ser porciones. Ahora les pregunto, cuando almorzamos y aquí voy con el tema de porciones, número de porciones. Cuando nosotros almorzamos en un restaurante y pedimos una Coca-Cola, esa que cuesta alrededor de un solo 80, algo así, una Coca-Cola grande, ¿cuántas porciones se imaginan que hay? Mejor dicho, ¿para cuántas personas debería ser una gaseosa de ese tamaño? Para la gran mayoría de nosotros nos tomamos una gaseosa de ese tamaño a lo largo del almuerzo. Bueno, ahí existen dos porciones, quiere decir que en verdad está determinado para dos personas a para dos tomas separadas. Ahora, si leemos detenidamente la etiqueta, podrán darse cuenta de que el contenido nutricional, todos esos azúcares o las grasas o todas esas cosas perjudiciales que podemos encontrar en un producto procesado a esa escala, están mencionadas por porciones. Quiere decir que yo puedo encontrar que un producto, una gaseosa de ese tamaño tiene, por ejemplo, tanta cantidad de calorías, en verdad estoy consumiendo el doble porque me estoy tomando dos porciones. Entonces, ese tipo de regulaciones van a tener que ser más especificadas en las nuevas etiquetas. No solamente en el caso de las gaseosas, en el caso de las galletas. Otro ejemplo, cuando nosotros no alcanzamos a desayunar en casa, quizás en las bodegas compramos esas galletas integrales que vienen, no recuerdo la marca, que vienen cuatro, son galletas grandes, en un paquete vienen cuatro. Ahora, si se dan cuenta, la expresión de lo que contienen también se habla en porciones y la porción son dos galletas por persona, pero nosotros nos terminamos comiendo las cuatro. Quiere decir que estamos consumiendo el doble de lo que veríamos y de lo que está expresado en la etiqueta, en la tabla nutricional. Entonces, por más de que sea integral, deja de ser muy saludable. Y solamente por no ver las porciones sugeridas, ¿no es cierto? Otro de los grandes cambios que van a aparecer, se podrán dar cuenta que en el lado, a su lado izquierdo, claro, las calorías, que son 230 para el caso de este producto, tienen el mismo tamaño de fuente que todo el resto de la tabla. Las calorías son, o tienen que ser expresadas de una manera visible para que puedan influenciar precisamente a la hora de la compra. Es por eso que ahora la nueva ley etiquetada de la tabla nutricional de Estados Unidos exige que el nivel de calorías sea expresado en tamaño de letra mayor. Ahora, como consumidores, veremos la tabla nutricional y lo primero que nos va a saltar a la vista va a ser el nivel de calorías y vamos a poder decidir si es o no sano para nosotros. Esto, bueno, Chile lo llevó a un caso extremo que deberían ser esos octágonos en el que, por ejemplo, si un producto sobrepasa un nivel de calorías, un nivel de sodio, un nivel de grasas saturadas, etcétera, ya para Chile tienes que colocar obligatoriamente estos rombos negros. Existen otro tipo de regulaciones que, por ejemplo, en Perú creo que se pretende implementar el llamado semáforo nutricional. Yo preferiría que sea algo parecido al de Chile porque en verdad es muy disuasivo. Cuando vemos un producto que tiene esos rombos de peligro, esos octágonos, mejor dicho, esos octágonos que dice alto en sodio, alto en grasas, es muy disuasivo. Preferimos ya no comprar ese producto. Y, por ejemplo, si vas a comprar una galleta a tu niño, preferirías que no tenga esos octágonos porque sabes que le está dando algo que en verdad podría ser perjudicial para su salud. Se me viene a la mente otro ejemplo. Ha salido un nuevo producto, quizás ya lo habrán visto en anaqueles, en supermercados, en publicidad, que es una galleta que le están vendiendo como que tiene muchos granos andinos, que tiene quinoa, que tiene kiwicha. No recuerdo la marca ahorita, pero es una bolsa blanca. Entonces, un día me di el trabajo de ver su tabla nutricional y de compararla con un producto que vendría a ser esas travesuras que son galletas de animalitos con chocolate y caramelos y compararlas. ¿Para ustedes cuál vendría a simple vista a ser un producto más sano? ¿Un producto que te dice que tiene quinoa, un producto que te dice que tiene kiwicha o unas galletas simples con chocolate y caramelo? Exacto, pero en verdad cuando uno voltea y ve la tabla nutricional te das con la sorpresa de que de eso, de lo que te prometen tiene muy poco y que al contrario, muy al contrario, tiene una cantidad enorme de sodio. El doble de sodio que tenían las galletas supuestamente más que vendían a ser lo que nosotros le llamamos vicios o ese tipo de cosas o comida chatarra, tiene el doble de sodio y el sodio básicamente es muy perjuicida para nuestra salud. Muchos productos procesados contienen sodio, esas, por ejemplo, no quiero que parezca que estoy chancando marcas, solamente estoy dando ejemplos, esas sopas de Ginomeng, esas sopas instantáneas o esas sopas chinas o coreanas que venden en los supermercados son una sopa de sodio básicamente. Lean la parte de atrás y específicamente hasta yo las he tomado, cuántas porciones debería consumir una persona. Normalmente cuesta un solo, un solo 50. Nosotros preparamos y terminamos comiendo una sopa para una persona, pero en verdad hay dos porciones, estamos consumiendo, si ya tiene una cantidad súper elevada de sodio, estamos consumiendo el doble, entonces básicamente estamos consumiendo una rica sopa de sodio. Y nutrientes nada, porque todos son saborizantes. ¿Qué otro ejemplo, qué otros cambios podemos dar aquí? Valores diarios actualizados, ahora se tienen que especificar cuáles van a ser los azúcares añadidos, cambios en los nutrientes requeridos, cantidades reales declaradas, y ahora se va a tener que implementar una nota de pie en la que se va a tener que definir a qué se refieren con valores diarios definidos. Básicamente existen estudios de lo que nosotros en cuanto a nutrientes o grasas saturadas o sodio podemos consumir sin perjudicar nuestra salud, entonces estas nuevas etiquetas nutricionales van a tener que tener esa comparación. Si yo tenía, si yo puedo consumir tanta cantidad de sodio en un día y esto es lo que contiene de sodio este producto, vas a ver que no es, ahora tú vas a poder elegir si lo consumes o no. Siguiendo con Estados Unidos, también podemos, Estados Unidos es un país muy, en cuanto a regulaciones, es un país bastante transparente y bastante particular porque solamente existen dos grandes, bueno, como país de Estados Unidos y como un grupo de países de la Unión Europea quienes declaran ese tipo de información que vendría a ser los rechazos de exportaciones. Aquí les dejo el link por si acaso ustedes también quisieran investigar cuáles son los productos por país que han sido rechazados. La FDA norteamericana que vendría a ser este control, este organismo que va a regular el ingreso de alimentos a Estados Unidos, no se hace problemas con poner el nombre de tu empresa en esta lista. Entonces, los importadores cuando decían hacer negocios contigo, si te encuentran en esta lista quizás se la piensen dos veces porque van a saber que ha sido tu producto en alguna ocasión ha sido rechazado y que a partir de eso tus productos siempre van a ser revisados en la aduana norteamericana. Entonces, el importador vendría a tomar muy en consideración hacer tratos con ustedes si ustedes aparecen en estas listas. ¿Cómo buscar? Aquí es un breve tutorial, entran en este link, esta página web se llama Import Refusal Report. Básicamente van a poder buscar por país y colocan el mes este registro es a nivel mensual. Usualmente tiene una diferencia de un mes, es por eso que actualmente está actualizado seguramente hasta el mes de junio. Colocan el mes, colocan el año y luego colocan el país al que desean ver qué productos han sido rechazados. ¿Sí? ¿Perdón? No, claro, en este dispositivo hay un ejemplo de Perú. Obviamente es censurado el nombre de las empresas. Quizás no debe hacerlo, pero en este caso se hizo, se han censurado el nombre de las empresas que han sido rechazadas. En una mayor medida son empresas del sector pesca, porque en el sector pesca incumplen bastantes es el tema de HACCP para pesca, para los productos acuícolas sí es obligatorio contar con un HACCP. Entonces, ellos tienden a fallar bastante en ese aspecto. Entonces, ¿qué hacemos como Perú? Nosotros básicamente hacemos una estadística, descargamos mes a mes esa información y podemos determinar bajo un Excel simple cuáles son las razones principales de rechazos para los alimentos. En este caso tenemos que hacerlos a nivel año, es por eso que como en el 2017 no ha terminado, tenemos esa actualización hasta el 2016 y podemos ver, por ejemplo, cuáles son las tres causas o motivos por las cuales nuestros productos son mayormente rechazados. El primero de todos es pesticidas, justamente lo que les comenté. Entonces, a nivel de pesticidas, ¿qué está haciendo Pro en Perú? Más adelante les voy a mostrar una herramienta que hemos desarrollado para que el privado pueda hacer uso de ella y poder regular bastante la aplicación de pesticidas y pesticidas que apliquen a su producción. Otra de las razones es venir a hacer la suciedad, eso se da mucho más en el tema de malas prácticas de manufactura, no aplicar HASAP y eso mucho más se da a nivel hidrobiológico en el sector pesca. Por eso son no higiénicos también que vendría a ser suciedad y el cuarto vendría a ser el mal etiquetado. Entonces, en los que estamos mayormente relacionados vendrían a ser el tema de pesticidas y el tema de etiquetado y eso, les comento, en la aduana norteamericana o en la aduana de cualquier país del mundo no se revisan todos los productos que ingresan. En verdad, faltaría tiempo, faltaría personal para revisar cada producto que ingresa. Es por eso que seguramente nosotros podemos hacer una exportación, entra, ingresa y nosotros creemos que la siguiente también puede ingresar. Pero da la sorpresa que la siguiente ocasión nos toca en el sorteo, como el sorteo que hubo hace un instante, nos toca en el sorteo ser revisados, pueden detectar que nuestra etiqueta está en mal estado y nos rechazan. Nosotros podemos subsanarlo, en Estados Unidos podemos pagar para que se reetiquete un producto, luego sale al mercado, pero en nuestra siguiente exportación Estados Unidos se va a fijar con mayor detenimiento en los países que han sido previamente rechazados. Entonces, otro consejo que también quería darles, si ustedes están desarrollando un producto para exportar a Estados Unidos y quieren obtener información de etiquetado, no basen sus etiquetas en fotografías, de productos que ya están colocados en los supermercados de Estados Unidos. ¿Por qué? Como ya les dije, la posibilidad de que te aforen o revisen tu producto es muy baja, es por eso que productos que se encuentran en los supermercados también podrían estar incumpliendo las regulaciones de etiquetado y uno no lo sabe o se va a enterar cuando lo rechacen. Entonces, lo ideal sería sumergirse en las leyes y poder cumplir todos esos requisitos. no solamente basarse en los productos que ya han ingresado o que no han tenido problemas porque podrían tener problemas más adelante, podrían caer en un sorteo y simplemente se les revisa, se ve que están mal y bueno, basamos nuestra etiqueta en un producto que en verdad estaba mal simplemente por no haber sido revisado. ¿Qué productos? Aquí hablamos de motivos de rechazo y ahora aquí en esa estadística podemos ver qué tipo de productos son los rechazados. En el top 1 y top 2 podemos ver como lo mencioné el perico que vendría en estos Unidos se le conoce como Magi Magi. El perico es el producto que es más rechazado. Como ya lo comenté en el sector de pesca hay bastantes volúmenes de exportación pero también hay bastante deficiencia y otro producto que si no nos si no si estamos relacionados venía a ser la lechuga y seguramente ¿por qué? por temas de límites máximos de platicías. Creo que yo voy a apurar un poco la presentación porque no me quiero perdón platicías. Luego vendría a ser las arberjas que seguramente también son por platicías. En esta parte no quiero que se me vaya el tiempo porque creo que a las 6 en punto apagan las luces no quiero que se me vaya el tiempo para llegarles a mostrar las herramientas como primicia y novedad que hemos desarrollado. Es más el día de ayer las presentamos fue el lanzamiento oficial y las personas que no pudieron asistir a la presentación del día de ayer van a poder verla en vivo y es más vamos a poder hacer un ejercicio de sus celulares porque ya está la página web online para su revisión y justamente está cargada de información de Estados Unidos. Ley contra el bioterrorismo si bien en ese punto siempre me desplayaba bastante porque es uno de los temas que más manejo voy a pasar un poco de largo básicamente ¿qué te exige la ley contra el bioterrorismo? ¿quién la va a regular? La administración de alimentos y medicamentos en Estados Unidos o la FDA norteamericana vendría a regular esta ley ¿qué te va a pedir? que tu planta de procesamiento esté registrada ante ellos no certificada significa registrada quiere decir que en el portal de la FDA uno pueda inscribir los datos de nuestra planta y lo otro que antes de cada exportación gestionemos una notificación previa o prior notice que vendría a ser un aviso en el que nuestro producto está llegando al destino para no agarrarlos de sorpresa o que no se encuentren para que puedan prever con la antelación la revisión si es que aplicase a tu producto aquí básicamente dejo los los pasos para cumplir con estos dos requisitos el primero de ellos es crearse una cuenta de usuario en el portal de la FDA es sumamente sencillo hasta tenemos tutoriales que puedo compartirles es tan sencillo como crearse un correo electrónico tener una cuenta un usuario en la FDA no es complicado son datos básicos que vas a requerir no hay ningún prerequisito son datos básicos nombres direcciones del representante de la empresa desde este usuario vamos a tener que hacer el registro de nuestra instalación básicamente vamos a tener que llenar los datos y direcciones de nuestra planta de procesamiento si somos comercializadores quiere decir si nosotros tercerizamos nuestro producto y solamente lo exportamos y somos comerciantes nada más vamos a tener en cuenta que nuestra maquila o nuestra empresa terciaria tiene que tener ese registro como producto vamos a tener una codificación de 11 dígitos cada planta de procesamiento va a tener un código de 11 dígitos de esa manera el FDA va a poder hacer una trazabilidad independientemente de quien lo esté comercializando quien lo esté exportando va a poder saber quien lo procesó para porque la mayor responsabilidad se da si encuentran algún error o algo de ese estilo la mayor responsabilidad no será del exportador ni del importador sino básicamente de quien procesó este alimento entonces tenemos que tener bastante cuidado en ese punto y lo tercero ese es un ejemplo de prior notice o notificación previa el segundo y tercer paso se realizan desde el primer paso que vendría a ser el usuario entonces el primer paso vendría a ser la creación de un usuario el segundo registrar mi plan de procesamiento y el tercero antes de cada exportación gestionar una prior notice requisitos en alimentos para conserva ya lo mencioné esos productos tienden por su nivel de procesamiento a tener a contener bacterias en sus superficies por eso que tienen que ser tienen que ser herméticamente se tienen que controlar y regular bastante el ingreso de esos alimentos tienen que tener la superficie herméticamente cerrada y se tienen que se tienen que también registrar esos productos ya no solamente en ese caso para el caso de esos productos no solamente se registra la instalación sino que también se va a tener que registrar y validar el proceso de cada línea de producción es decir si una planta yo hago conservas de espárragos y conservas de alcachofa cada línea de producción va a tener que ser validada ya llegando casi al final de la presentación a ver si nos queda tiempo la ley de modernización de la inocuidad de los alimentos por Estados Unidos también llama ley FISMA firmada en el 2011 por Barack Obama es la actualización de la ley a nivel alimentario más fuerte o más grande más de 70 años en Estados Unidos ¿qué nos va a traer o qué nos va a implicar el cumplimiento de esta nueva ley? antes estábamos hablando de la ley contra el bioterrorismo ahora estamos hablando de otra ley y otras aseveraciones y otras obligatoriedades básicamente me hubiera gustado tener un gráfico esta ley va a poner regulaciones a cada aspecto de la cadena exportadora desde la parte en campo agrícola el procesamiento exportación logística en Estados Unidos control y verificación de proveedores es decir Estados Unidos se dio cuenta de que no tiene agentes del FDA que visiten a cada empresa en todo el mundo entonces les está otorgando a los importadores la obligación de que ellos mismos regulen a sus proveedores quiere decir ahora mi importador va a tener que mandar a alguien para que me inspeccione me certifique etcétera entonces cada una de esas etapas en la exportación van a tener nuevas leyes que vamos a tener que cumplir dependiendo de hasta qué punto llega nuestra participación por ejemplo si nuestro producto es fresco si nosotros exportamos un producto en estado fresco tenemos que cumplir la norma final porque son siete normas finales la norma final llama estándares para el cultivo cosecha empaque tiene un nombre larguísimo pero básicamente se le conoce como norma final para productos agrícolas o frescos que se va a tener que cumplir busca regular la calidad microbiológica del agua ahí vamos a tener un gran problema porque a nivel Perú la calidad de nuestra agua no es la idónea sobre todo si estamos pensando en los canales de irrigación o cuando simplemente desviamos el cauce de un río para que pueda regar nuestra plantación vamos a tener un gran problema ahí pero vamos a tener que adaptarnos definitivamente si queremos seguir tomando Estados Unidos como un vecino para nuestros productos otros aspectos que va a regular esta norma final va a ser el ingreso al campo de animales salvajes y domésticos ¿qué sucede cuando nosotros visitamos una chacra en Perú? ¿qué es lo que encontramos normalmente en una chacra? perros justamente para que vigilen y los vecinos no roben y lo digo así porque mi familia también tiene una chacra en Ica y tiene animales justamente para que cuiden que desde afuera no roben las uvas o la vid y todo eso entonces vamos a tener que regular el ingreso de animales domésticos y salvajes a nuestras plantaciones con salvajes también estoy hablando de plagas como venían las palomas las palomas básicamente son ratas que vuelan son así de contaminantes también va a regularse el uso del ciércol fresco el compost y los fertilizantes y se va a poner mayor hincapié en la capacitación de los trabajadores en temas de salud e higiene en el campo luego vendría a ser la segunda norma final que seguramente va a ser la que ya está causando mayor impacto porque si ustedes están relacionados a productos procesados o mínimamente procesados seguramente ya estarán con este tema que vendría a ser la norma de controles preventivos para alimentos de consumo humano ya conocemos que es el HACCP que es un enfoque una implementación de calidad para garantizar que nuestros productos sean inocuos perfecto bueno Estados Unidos decidió que el HACCP no es suficiente para productos agrícolas Estados Unidos decidió que tenemos que ir un paso más atrás el HACCP si ustedes lo conocen está enfocado en puntos críticos de control quiere decir que a lo largo del procesamiento de mi producto yo voy a poder identificar un punto crítico de control que si no es inspeccionado que si no es regulado por ejemplo si en un punto de mi procesamiento tengo que aplicarle calor para esterilizar mis productos ese es un punto crítico de control si me paso o voy debajo y no mato toda la cantidad de virus o bacterias que tengo que matar eso puede causar muchos problemas ese es un punto crítico de control Estados Unidos dice que ya el enfoque cambió ya no es el enfoque en puntos críticos de control sino ahora estamos hablando de controles preventivos antes de ese proceso que puedo hacer para prevenir de que tenga que poner mayor atención a este punto entonces ese es un nuevo enfoque más adelante también se menciona brevemente bueno tenemos 20 minutos también voy a mencionar brevemente que aparte de ese detalle que más te va a pedir esa norma final implementar un sistema de inocuidad de alimentos que incluyen análisis de peligros y controles preventivos basados en riesgos el control de la cadena de suministros y también actualizado lo que venían a ser las buenas prácticas de manufactura más adelante voy a hacer un mayor hincapié en esa norma final que si aquí la mayoría deben estar relacionados a alimentos va a traer bastante de qué hablar y ya hoy en día muchas empresas están corriendo para cumplir ese tipo de regulaciones la tercera norma final vendría a ser lo mismo pero para alimentos de consumo animal vamos a saltar porque básicamente piden lo mismo pero en ese caso no estamos muy relacionados a este sector programa de verificación de proveedores extranjeros ya lo mencioné ahora la FA o Estados Unidos le ha otorgado mayor control a los importadores para que puedan inspeccionarte o visitarte porque ahora de ocurrir un problema en el caso de que un producto que ha sido exportado o importado si estamos hablando de Perú a Estados Unidos este producto causa enfermedad o muerte en Estados Unidos antes la culpa solamente era del exportador porque venía de ese país ahora van a meter a la cárcel a los gerentes o cabezas a los CEOs de las empresas importadoras porque les están dando mayor responsabilidad para que ellos puedan verificar que sus proveedores cumplan justamente con las otras dos normas anteriores entonces justamente lo que les comenté cada una de esas normas finales están sectorizadas justamente por escalonadas en cada parte de la cadena exportadora si antes estábamos hablando de la parte agrícola procesadores importadores ahora los importadores van a tener que visitarte con mayor frecuencia luego otra de las normas finales no las vamos a detener ahí porque básicamente nosotros no tenemos que cumplir esa norma final es el transporte higiénico de alimentos para consumo humano y animal esto se da solamente en Estados Unidos ahora si nosotros siguiendo el Nicoterm Don't To Door significa que nosotros vamos a encargarnos de toda la cadena exportadora hasta dejar nuestro producto en en la bodega de nuestro importador entonces nosotros también vamos a estar involucrados en el transporte terrestre en Estados Unidos entonces si si nosotros usamos ese tipo de Nicoterm también vamos a estar involucrados en esta norma final por eso les aconsejo que no lo hagan acreditación de terceros para auditorías en inocuidad alimentaria bueno eso es voluntaria básicamente esto ya lo mencioné Estados Unidos no tiene la capacidad para enviar a un agente de FDA a cada planta del mundo verificar que estén cumpliendo todas las anteriores normas entonces lo que va a hacer es uno darle responsabilidad al importador y dos capacitar a certificadoras locales para que nos den ese tipo de inspecciones estrategias de mitigación centradas en la protección de alimentos contra la adulteración intencional esta también si está aplicada a nosotros entonces aquí está aquí estábamos hablando sobre análisis de peligros y controles preventivos basados en riesgos esta es la segunda norma final de la que les estaba hablando básicamente el nuevo enfoque del HACCP aquí si me ha fallado la diapositiva porque ya no debería decir ven que entre paréntesis dice hard PC bueno olvídense ese término antes nosotros lo estábamos promocionando o mejor dicho dando a conocer como hard PC pero ya las instituciones norteamericanas nos han dicho que el hard PC no existe para ellos básicamente es la abreviatura de este nombre pero que sucede cuando Estados Unidos lanzó esta segunda norma final sobre controles preventivos los que se pusieron más moscas fueron las certificadoras que empezaron a lanzar cursos certificaciones empezaron con el nombre del hard PC porque era de mayor facilidad para su uso entonces Estados Unidos ahora dice no sé que nosotros no desconocemos el hard PC si tú has llevado un curso sobre eso no te lo reconozco porque no es nuestra no es nuestra teoría sino la teoría que han hecho otras certificadoras entonces aquí está mal me he olvidado de corregirlo las disculpas entonces ¿qué es este nuevo enfoque? básicamente es un enfoque actualizado de lo que vendría a ser el HACCP el HACCP si no lo mencioné antes es en el análisis de peligros y puntos críticos de control las principales diferencias entre ese par de enfoque son lo que va a incluir en el nuevo plan de inocuidad que vamos a tener que elaborar en esa empresa para cumplir el HACCP las empresas hacen un manual en el que se detalla todos esos procedimientos que tenemos que cumplir para salvaguardar la inocuidad en nuestra planta ahora vamos a tener que aparte en nuestro plan HACCP tener un plan de controles preventivos antes les decíamos plan HACCP pero ya les dije que eso ya no se debe usar así que si una empresa quiere venderle un curso de HACCP o algo similar ya ni lo vean porque en verdad está desconocido por nuestros niños y cuando digo cursos ahora voy a mencionar por qué por qué hablo de cursos cursos oficiales o certificados esta nueva norma final ¿qué trae? aquí habla de qué contiene cuál es el índice o los puntos que debe tener ese plan de controles preventivos básicamente plan de seguridad alimentaria análisis de peligros controles preventivos plan de retiro recall acciones correctivas es muy parecido al HACCP si una empresa ya cuenta con HACCP pasarse de un enfoque a otro le va a resultar muy sencillo en verdad pero que tengan HACCP y que lo cumplan porque aquí en el Perú es obligatorio el cumplimiento tener un plan HACCP si nosotros deseamos elaborar alimentos un plan HACCP validado por DIGESA bueno pero ya sabemos cómo suceden las cosas acá que podemos contratar a un par de ingenieros para que me implementen el HACCP un par de meses pasamos la inspección y chao ya todos se olvidaron eso sucede sucede bastante aquí entonces somos una empresa que sí tiene no certificado porque ya les hablé que aquí no hablamos de certificaciones pero si tengo implementado y cumpliendo mi plan HACCP pasar de un enfoque a otro va a ser sumamente sencillo ahora cuando yo les hablé de cursos ¿por qué? ¿por qué hablé de cursos? ¿qué sucede? ¿quién va a tener la responsabilidad de elaborar o implementar este nuevo enfoque en las empresas peruanas o en las empresas de todo el mundo que quieran exportar a Estados Unidos? básicamente como ya lo dije ese es el plan de controles preventivos y quien va a tener la misión de verificarlo va a ser una persona en particular que vendría a ser el PCQI o un individuo calificado en controles preventivos ¿qué es el PCQI? la norma exige que algunas actividades ya sean la implementación sean ejecutadas o supervisadas por un individuo calificado en controles preventivos esta persona no solo debe contar con la educación capacitación o experiencia o la combinación de estas cuando hablo de educación o capacitación ya estoy hablando de los cursos sino que las plantas de proceso deben poder evidenciar que el personal ha recibido capacitación específica en estas actividades y responsabilidades que asumirá relacionadas con la higiene y la comida alimentaria específico para el rubro que va a desempeñar la empresa quiere decir que cada empresa procesadora en el Perú va a tener que por lo menos tener un PCQI ¿y quién es un PCQI? es una persona que ha llevado un curso estandarizado por Estados Unidos ese curso en el mercado porque ya ha venido a partir de junio del año pasado como les dije como estas normas ya se van a hacer de obligatorio cumplimiento ya las empresas consultoras las certificadoras se han puesto las pilas para traer ese curso estandarizado y porque tiene reconocimiento de Estados Unidos llegó con un precio como novedad llegó con un precio de 700 dólares ahora ya ha bajado un poco más porque antes lo dictaban extranjeros ahora me parece que en el mercado está con un valor de 350 dólares y es una capacitación de dos días de dos a tres días de dos días y medio perdón de dos días y medio a tres días una capacitación completa perdón no, aquí aquí sí, el curso comenzó allí pero ya las empresas peruanas han traído extranjeros para dictar esos cursos un segundo no, en ADEX no ahora voy a comentarles sí, ahora les comento porque tengo una bendición en verdad para el sector a ver un individuo calificado ya estamos hablando cada empresa va a tener que contar con uno para implementar este bonito plan de controles preventivos cuando la FDA si se da el caso te visita te va a pedir tu plan de controles preventivos y te va a decir quién lo firmó dónde está tu PCQI entonces tú vas a tener que traer a tu PCQI o vas a tener que contratar a alguien de afuera que ya haya llevado el curso o posiblemente invertir para capacitar a tu personal el curso es de estricto mejor dicho es de estricto cumplimiento tener un PCQI en la empresa pero ya vamos a ver las maneras de acreditarse como uno quizás acreditarse no es la palabra indicada pero ya vamos a ver las maneras de ser un PCQI ahora en la ley norteamericana no te dice que el curso llevar el curso es de estricto cumplimiento tú tienes que evidenciar que hayas llevado la currícula ya sea aparte ser autodidacta lo que sea tú tienes que demostrar que hayas llevado la currícula mientras tú garantices que has llevado esa currícula para Estados Unidos le da igual si has llevado el curso oficial o no obviamente es mucho más sencillo asistir un curso que te va a dar la currícula oficial y asumir menos riesgos ¿cuándo vamos a tener que cumplir esas normas finales de controles preventivos? básicamente desde 2018 ya todas las MIPES van a tener que cumplir esta nueva norma esa nueva norma salió en el 2016 hemos estado promocionándola promocionándola hemos hecho bastantes viajes al interior del Perú hemos hecho seminarios en Lima para concientizar a los exportadores para que tomen en cuenta este tipo de regulaciones y se pongan las pilas antes de que les llegue muy bien ¿cuáles son? ahora ya terminamos con esa parte y luego lo voy a retomar ¿cuáles son? a lo mejor lo menciono una vez correcto les comenté que las empresas consultoras estaban trayendo esos capacitadores extranjeros que vendrían a ser los LED instructors o también conocidos como entrenadores líderes solamente ellos los entrenadores líderes pueden dar el curso para PCQIS solamente ellos tienen la autorización para dar este tipo de cursos ahora una buena noticia es que la Embajada Dominicana con apoyo de otras instituciones hace alrededor de mes y medio trajo a un par de personas que están mucho más arriba que esos instructores que van a ser los capacitadores de esos instructores que solamente son 20 personas en el mundo y trajeron a dos de ellos que son justamente latinos un señor que era ecuatoriano y otro que era venezolano pero radican en Estados Unidos esos tienen un nivel muchísimo más alto y son los que han elaborado este tipo de normas esas personas son llamadas entrenador de entrenadores entonces arriba bien arriba tenemos a los entrenadores de entrenadores que son 20 personas en el mundo y solamente 4 hablan español abajo tenemos a los entrenadores líderes que vendrían a ser los que pueden dar el curso oficial y más abajo vendrían a ser los estudiantes que van a terminar siendo los PCQIs entonces les comentaba hace un mes y medio la Embajada Dominicana con apoyo de otras instituciones con apoyo también de la Oficina Agrícola de Estados Unidos trajo a dos entrenadores de entrenadores y funcionarios del estado pudimos llevar el curso de entrenadores líderes quien quien está frente a usted pudo o tuvo la oportunidad de llevar ese curso es por eso que Promperú tiene la misión de dictarlo gratuitamente esa es una buena noticia porque en el mercado quizás en ese momento estás siendo dictado de forma competitiva quizás tenemos la obligación de dictarlo no la obligación el compromiso de dictarlo obligatoriamente y no solamente nosotros como instituciones públicas sino las personas que se hicieron en ese curso tienen el compromiso de dictarlo a un número cierto número de personas me parece que cada persona tenía la obligación de dictarlo a 20 personas de manera gratuita eso va a ser conllevado a la logística y en los costos que podamos cubrir obviamente Promperú trató de liderar esa sala y decirle a todas las otras instituciones o público privado que no tenían los recursos para dictar ese curso gratuitamente que nosotros los apoyamos de manera con la logística mientras ellos cumplan su misión y lo dicten gratuitamente no solamente en Lima porque en Lima ya está sobre explotado este curso sino en regiones para poder capacitar a las empresas que se encuentran afuera y que no tienen fácil acceso a ese tipo de cursos especializados es por eso no sé si este año alcance pero el objetivo es podernos descentralizar y dictar este curso de PSQIS en regiones ahora el estándar solamente nos permite poder no tener un aula tan masiva no podemos llenar esta aula con 120 personas y dictar el curso para 120 personas Estados Unidos no nos dejaría no nos permitiría por eso las aulas son bastante reducidas máximo 20 25 personas es por eso que cuando se den esos cursos porque también se van a dar en Lima va a haber una serie de evaluaciones quizás para que las empresas puedan beneficiarse de este curso especializado ¿qué otras herramientas o programas o actividades desarrollamos en Perú? vamos ¿me acaso el tiempo? ¿cómo vamos? tenemos cuatro minutos voy a pasar bastante rápido esto nosotros tenemos un programa de acción de mercados llamado PAM básicamente tiene cuatro módulos y es destinado a Estados Unidos el primer módulo es muy básico bastante básico y teórico tiene mayor detalle de lo que hemos estado hablando el día de hoy el segundo módulo trata sobre las gestiones que tenemos que hacer con el FDA que es los temas de prior notice registro de instalaciones todo eso cuando las empresas dan este módulo básicamente se dan a sus casas con sus registros con sus usuarios y sabiendo cómo se hacen las prior notice el tercer módulo se trata de etiquetado etiquetado para sus alimentos cuando terminan este módulo tienen una etiqueta final que ya va a poder ingresar va a ser revisada por un especialista para que tengan el aval no de ProPerú pero el aval del especialista para que pueda ingresar a este país y el tercero van a el cuarto módulo se trata sobre las gestiones que tenemos que hacer como exportadores en la mentalidad única de comercio exterior que venían las certificaciones fitosanitarias con el CENASA las certificaciones sanitarias de exportación con la indigesa los certificados de origen no aplican para Estados Unidos pero también para otros países bueno aquí habla justamente del programa de acción a mercados todas las actividades que hemos venido realizando aquí tenemos a sala llena los eventos que hemos desarrollado hasta el año pasado para seguir difundiendo lo que vienen van a venir a hacer esas nuevas regulaciones tenemos nuestra página web donde hemos colgado guías especializadas para sectores para el sector alimentario a diferentes mercados no solamente a Estados Unidos están la Unión Europea Japón China Colombia la Alianza Pacífico básicamente y otros países los invito a revisar las guías ¿se acuerdan que una de las causas de rechazos de mayor rechazo eran las plagicías o los LMR que como respondió en ese caso PROMPERÚ como institución para poder ayudar a los exportadores a poder controlar estos plaguicidas hemos desarrollado esta página web perdón ya desmaloré la 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 primicia es sencillo entras a la página web buscas un producto en particular por ejemplo si yo quisiera saber cuáles son los plaguicidas permitidos o los límites de la aceituna o el olivo para Brasil por ejemplo pongo buscar y me salen todos los plaguicidas permitidos y sus límites para ingresar mi producto a Brasil y están colgados muchísimos países podemos apreciar Australia Brasil Canadá Chile China Colombia Corea del Sur Estados Unidos Unión Europea entonces es una herramienta bastante poderosa pero es un complemento de otra herramienta que les quiero presentar y de forma de primicia y si me causó el tiempo el día de ayer fue el lanzamiento de esta nueva página web se llama requisitos de acceso a mercados o RAM que vamos a poder encontrar en ella vamos a hacer un breve un breve ejercicio entrando en el link ya lo pueden ver desde sus celulares si me quieren seguir ven en ese momento estoy desde mi celular también tiene su visualización web pueden hacer la misma la misma búsqueda sabemos que para un plan de exportación una una tesis una monografía quizás la manera más recomendada de hacer este tipo de investigación no es en un celular pero si te puede servir como una fuente de consulta primaria correcto también tiene dos motores de búsqueda muy simples nombre de producto y un país vamos a buscar Estados Unidos entonces vamos a elegir un producto en particular hay 16 productos agrícolas y 4 productos hidrobiológicos o de la acuicultura busquemos un producto por ejemplo jengibre en jengibre o llamó en estado fresco en ese momento hay 6 países para buscar información Estados Unidos Canadá Alemania España y Reino Unido en menos de dos semanas vamos a liberar o soltar también de forma como primicia y estén atentos por favor el bloque asiático los países del bloque asiático son tan dificultosos de encontrar sus regulaciones como verán en Estados Unidos es cosa sencilla entrando en la FDA ponen qué producto o qué regulaciones están buscando y les va a aparecer toda la gama de leyes en el caso de China es muy complejo obtener esa información entonces y otros países asiáticos es por eso que esta herramienta en esa herramienta van a poder ver estas características por ejemplo vamos a hacer una búsqueda jengibre o guión fresco para Estados Unidos ¿qué requiero? requisitos fitosanitarios y van a mencionar cuáles son todos los requisitos fitosanitarios y hablé sobre lo básicamente lo que hemos hablado en esta charla plaguicías controles cuarentenarios etcétera quién lo regula en el país destino y quién lo regula aquí en aquí lo regula Senasa cuáles van a ser los certificados que voy a tener que obtener para ingresar a este país este producto certificado fitosanitario coccionar el número del contenedor cuáles son las gestiones que voy a tener que hacer el buce cuáles son las consideraciones que voy a tener que tener en cuenta como podrán ver límites máximos de residuos de plaguicidas la teoría dónde puedo encontrar esos plaguicidas de manera oficial y a su vez redireccionamos también a nuestra página que les presenté hace un instante que de plaguicidas también tenemos los requisitos sanitarios que deben hacer la verificación y habilitación del plan HACCP todas las leyes que están involucradas con esos procedimientos el tema de etiquetado muy sensible aquí pueden encontrar englobado todas las leyes y todo lo que tienen que cumplir para ingresar a su producto aquí hay una opción de ver más si quieren ver más información obviamente regulaciones de envases y embalajes quién lo regula en Estados Unidos existen leyes especiales para ese tipo de requisitos y también lo que hablamos del NIMF 15 los embalajes de madera luego vamos a poder encontrar certificaciones voluntarias cuáles son las certificaciones voluntarias de mayor exigencia por los importadores en este país para el caso de jengibre nomás nos van a pedir Global Gap por ser un producto fresco aplicar HACCP en nuestros procesamientos primarios Safe Quality Food Program SQF Fair Trade que también es llamado Comercio Justo y una herramienta llamada Standards Map que reacciona otra herramienta creada por el ITC en el que van a poder encontrar estas certificaciones de mayor importancia y más si acaso ustedes tienen una certificación y quieren improvisar un destino pueden hacer uso de esas herramientas ya lo había mencionado certificaciones voluntarias pero si y de las certificaciones voluntarias extrajimos quizás una de las más importantes que vendría a ser de productos orgánicos ¿quiénes son las autoridades en Estados Unidos y en Perú quienes se van a encargar de la producción de regular la producción orgánica? aquí les dejamos toda esa información en una sola fuente básicamente todo lo que hemos hablado el día de hoy está en esa página web y a más detalle para Estados Unidos están las regulaciones las gestiones que se van a tener que hacer con el FDA por ejemplo aquí está la ley contra el biotrorismo y tutoriales de todo lo que había mencionado previamente como crear el usuario registrar tu planta de procesamiento o realizar una notificación previa aquí están los tutoriales luego hablamos sobre la ley FISMA cuáles son las implicancias todas las normas finales que hemos revisado el día de hoy otras regulaciones importantes como vendrían a ser el número DUNS que si no conocen que sea el número DUNS básicamente es una codificación a nivel internacional es como un infocorp pero a nivel internacional entonces tu importador va a tener que va a poder ver si tu debes cuál es tu estado financiero esto no es obligatorio en este momento para nosotros es obligatorio para el importador para poder retirar de la aduana el producto que nosotros exportemos van a tener que tener este tipo de certificado o número codificación y luego para finalizar información complementaria que los va a redireccionar quizás a nuestras guías a nuestros manuales a nuestro material y otras fuentes de información que le van a hacer bastante utilidad para su exportación o para su proyecto de exportación desde el momento existen seis productos seis países mejor dicho si ya estamos con la hora seis países en dos semanas se van a liberar cuatro países más que son del bloque asiático perdón cinco más y antes del final del año vamos a poder redondear en 20 países que van a ser ya el bloque latinoamericano si ram.promperu.gov.pe pueden ingresar desde los celulares darle una ojeada si pueden esta herramienta fue desarrollada con la suma de muchísimos esfuerzos básicamente es un proyecto que ha demorado año y medio o dos años y siempre vamos a solicitar bastante el apoyo del sector privado porque consideramos que quienes más tienen presente las regulaciones que tienen que cumplir obligatoriamente son justamente ellos quienes han podido atravesar y superar diferentes barreras las ya mencionadas para ingresar un producto su producto a Estados Unidos o a cualquier país entonces son ellos los que nos pueden dar muchísimas mayores pautas si alguna información que les han solicitado no está reflejada en nuestra página existe una pestaña de contacto básicamente colocan sus nombres sus correos electrónicos el motivo de la consulta si es una consulta una sugerencia u otros para poder comunicarse con nosotros o pueden escribirme directamente a mi correo como lo mencioné tiene su visualización responsive más guías o circulares informativas que hemos desarrollado en el departamento de gestión de calidad de Promperú y esos son mis datos pero no quería dejar de invitarlos al evento justamente la oficina latinoamericana de la FDA se encuentra en Chile se encuentra en Chile y un agente un funcionario de la FDA va a visitarnos la semana del 17 y en este auditorio vamos a recibirlo el lunes 17 y martes 18 este evento es obviamente capacidad limitada es por eso si ustedes tienen si ustedes tienen las ganas de existir por favor me escriben un correo para poder enviarles la invitación formal porque obviamente la capacidad es limitada ya estamos cerrando prácticamente las plazas y son dos fechas dos fechas dos mañanas completas el primer día van a hablar de la ley FISMA sobre controles preventivos justamente todo eso que hemos hablado sobre controles preventivos PCQI todo eso se los va a comentar un mismo funcionario del FDA y el segundo día ya van a hablar sobre inocuidad y calidad para exportar a Estados Unidos básicamente lo mismo de hoy pero a más detalle van a poder extender sus consultas a un mismo funcionario del FDA entonces con eso se va a la presentación de hoy día tienen mis datos un mismo funcionario pero ¿no más?